hoy hoy vamos continuar como estudo de nuestro sistema solar y vamos comenzar a hablar sobre los cuerpos menores que se encontran en nuestro sistema solar dado falei dos planetas en la aula pasada y ahora vamos a hablar de todo lo que falta entonces podemos clasificar los cuerpos menores del sistema solar en dos grandes grupos aquellos que orbitan en torno a dos planetas y aquellos que orbitan en volta del sol los que orbitan en torno a dos planetas son las luas, los satélites y los anéis y los que orbitan directamente en torno al sol o que llamamos los planetas anóis, los asteroides, cometas, meteoros etc entonces vamos a estudiar un poco cada uno de estos objetos entonces primero vamos comenzar con los satélites o las luas entonces los satélites, el número de satélites en general está asociado con la masa del planeta entonces los planetas gigantes tienen muchos satélites, los planetas que son más pequeños tienen pocos satélites, el mayor satélite del sistema solar es Ganímide que es una lua de Júpiter y el segundo satélite del sistema solar es Titán que es una lua de Saturno los planetas Mercurio y Vénus no tienen luas porque están muy cerca del sol Plutal que ahora es un planeta anón tiene una lua, es más pequeño pero también está más longe del sol entonces no siempre esta relación entre tamaño y número de luas se mantiene entonces tanto Ganímides como Titán en tamaño son mayores que el planeta Mercurio entonces en realidad la clasificación entre una lua y un satélite no es una cuestión de tamaño o de composición química sino de donde él está entonces Ganímides está orbitando Júpiter, Júpiter es muy mayor, entonces Júpiter es el planeta y Ganímides va a ser la lua, la nuestra lua en realidad es mayor que Plutal como vemos aquí tiene 3.475 kilómetros de diámetro y Plutal tiene 2.350 kilómetros y en realidad la lua es un satélite muy grande comparado con la masa de la Tierra los planetas gigantes son muy grandes, entonces incluso las luas tienen tamaños de planetas rollo son pequeños pero en el caso de la Tierra la lua es un satélite muy grande entonces la mayoría de los satélites está orbitando el planeta de nuevo en sentido antihorario como es todo el movimiento de los planetas en torno al Sol y la mayoría de los movimientos de rotación son dos planetas sobre su propio eixo y la mayoría de los planetas, disculpa, de las luas, de los satélites principalmente en el caso de los planetas gigantes se encuentran todo en un plano que corresponde al plano del ecuador del planeta entonces aquí tenemos algunos parámetros, diámetro, masa y densidad para algunas luas que yo voy a hablar después vamos a comenzar después de la Tierra, el primer planeta que tiene satélites es la Marche la Marche tiene 2, Demios y Fobos como ustedes pueden ver no tienen una forma redondita como la lua ni nada, son bien pequeños de mí ustedes tienen 16 kilómetros de diámetro y Fobos 24 kilómetros y en la verdad se hace que eran meteoritos o rollas que estaban dando vueltas por allí y fueron capturados por la gravedad del planeta Marche ya pasando para Júpiter Júpiter tiene un monte de luas mas yo solo voy a hablar de las luas galileanas las cuatro luas que están más próximas del planeta y fueron descobertas por Galileo por eso se llaman de luas galileanas entonces lo que se encuentra más perto es Io que esta que está aquí esta está a 421.800 kilómetros de distancia no importa mas la característica importante de Io son los vulcones ustedes vengan con atención en esta imagen tiene como una nube allí y eso es un vulcado ok Io es un lugar en el sistema solar que es más activo y tiene actualmente nueve vulcones activos tendo erupsado al mismo tiempo considerando que la lúa no tiene más atmósfera y que es más pequeña niña las ejecciones los vulcones pueden llegar a alturas bien grandes como se observa allí Europa tal vez un poco más interesante en los últimos años es la segunda lúa galileana y tiene una estructura bien diferente a la estructura de Io tiene una camada de hielo está coberta por una camada de hielo y es interesante porque se hace que abajo de esa camada de hielo se encuentra un océano o sea, una masa de agua en estado líquido considerando del mismo jeito que acontece cuando la superficie de una lagoa por ejemplo, se congela en el inverno el hielo tiene una densidad menor que la agua líquida entonces nos tenemos una camada de hielo en la superficie que isola térmicamente lo que está abajo en la agua líquida en la agua que está abajo no se congela y los vieños y las plantas consiguen continuar viviendo aliento o sea, ya que Europa acontece justamente eso y Europa actualmente es el lugar para procurar vida fuera de la tierra dentro del sistema solar las siguientes lúas galileanas son Calixto y Ganímides Ganímides es la mayor lúa del sistema solar y ellos tienen una superficie no tan interesante vamos a decir tienen hielo rollas una superficie craterada etc. y no se halla que tienen vida allí si pasamos para algunas lúas de Saturno Saturno también tiene varias lúas vamos a hablar sobre 2 esta es una imagen de que está encima la lúa Titán Titán es la segunda lúa mayor del sistema solar y la característica importante de Titán es que tiene una atmósfera que está formada por 90% de nitrogénio lembrando la atmósfera de la tierra está formada por 70% de nitrogénio obviamente tiene otra cor y otra composición porque la atmósfera también tiene metano y una característica interesante de esta atmósfera y de Titán es que el metano a esta presa y a esta temperatura hace el mismo ciclo que el ciclo que el agua hace aquí lo que es el ciclo de agua agua se evapora forma nubes llueve cae en estado líquido y forma ríos lagoas etcétera entonces eso justamente es lo que acontece en Titán más como metano entonces el metano se evapora forma nubes llueve y tiene ríos de metano lagos de metano etcétera William Herschel fue quien descubrió el planeta Urano si en la antigüedad el último planeta más longe que se encierra a Olionú es Saturno entre Urano y Netuno fueron descubiertos después del mensaje del telescopio ok en el caso de Urano fue el Herschel y también él descubrió esa crátera enorme ustedes pueden ver que este es el tamaño total de la lúa y este es el tamaño de la crátera el impacto fue de un objeto muy grande y prácticamente casi quebró la lúa pero no lo que sucedió fue que quedó una crátera allí y hay varias imágenes en la Internet porque visto de este tipo la lúa parece la estrella de la muerte de Star Wars y parece realmente entonces pasamos al siguiente que son los anéis los anéis los anéis todos los planetas gigantes tienen anéis pero los anéis de Saturno tienen una composición química diferente de los anéis de otros planetas los anéis de los anéis de saturno están formados de partículas principalmente de gelo y reflejan mucho bien la luz del sol por eso son más brillantes y se encierran los otros planetas tienen anéis formados principalmente de partículas rollozas las partículas rollozas son por naturaleza no muy buenas refletiendo la luz del sol y son escuras ok aquí tenemos dos imágenes esta es una imagen de los anéis de saturno y esto sí es una imagen de los anéis de Júpiter entonces tenemos la sonda que creo que es Cassini del lado oscuro de Júpiter el sol está del otro lado entonces tenemos el planeta aquí y aquí podemos ver los anéis que son bien más fracos que en el caso de los anéis de Saturno entonces a partir de agosto de 2005 tenemos una nueva clase de cuerpo menor en el sistema solar que son los planetas anéis esa clase antes de 2005 no existía y fue en ese año que la Unión Astronómica Internacional creó esta nueva clase de planetas para planetas anéis para diferenciar los planetas ok entonces los planetas anéis tienen igual que los planetas no anéis los planetas están en torno anéis tienen otros objetos dividiendo la órbita con ellos de tamaño similar o no muy diferente ok entonces esa es justamente la característica que los planetas anéis no cumplen y los planetas sí ok entonces actualmente tenemos cinco planetas anéis cinco objetos classificados como planetas anéis Plutal fue el primero que antes era el planeta ahora ahora y después tenemos otros tres Eris Umea y Makemake y Ceres más Plutal en dos mil y quince de años después fue muy bien estudiado por la sonda New Horizons que fue paralela llevó un poco más de tiempo el llegar esta es una imagen del planeta en julio de dos mil y quince y esta aquí dice predicción más la verdad que después fue tirada una imagen de la superficie de Plutal cuando la sonda pasó lo más cerca posible entonces tiene esta cor de marrón así de como de hielo suyo y tiene toda esta superficie que puede ser valles y montañas del mismo jeito que acontece con los restos de los planetas rollozos esta es una imagen de Plutal tirada como telescopio espacial Hubble está un mejor telescopio funcionando por ahora tiene esta imagen esta es Caronte que es la mayor lua de Plutal y Hubble descubrió en dos mil y cinco también dos luas más pequeñas que se llaman Nix e Hydra entonces como se sabe los planetas tienen nombres de deuses romanos y Plutal era el deus del inframundo y Caronte era el cariño que llevaba en la balsa las almas para el inferno entonces todo tiene que ver con todo ok ok vamos continuar entonces asteroides vamos del mayor al más pequeño los asteroides los asteroides se ubican principalmente en dos regiones del sistema solar una es el cinturón principal de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marche y de Júpiter y la otra es el cinturón de Kuiper que se encuentra alén de la órbita de Netuno y justamente Plutal se encuentra en el cinturón de Kuiper y 4 de los 5 planetas se encuentra en el cinturón de Kuiper entonces vamos ver un poco más eso 90% de los asteroides del sistema solar se encuentran aquí en el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marche y de Júpiter la masa total de toda la materia que está aquí de todos los asteroides es un milésimo de la masa de la Terra entonces este cinturón de asteroides tenía una teoría que se había formado a partir de un planeta que por alguna razón por alguna colisal tal vez quebró en un montón de pedazos mas un milésimo de la masa de la Terra una masa muy pequeña para formar un planeta entonces básicamente simplemente se formaron los planetas se formó Júpiter se formó Marte y lo que quedó fueron todos estos asteroides aquí esto es un material que sobró esto es lo que estoy hablando no cinturón principal están muy juntos pero la verdad la separación entre ellos es de la orden de 10 millones de kilómetros entonces están bien separados todos y por eso las navesas consiguen cruzar sino no conseguirían salir ok la órbita de Júpiter antes de pasar a los objetos que se encuentran en los cinturón de Kuiper también tenemos dos grupos de asteroides que compartilian la órbita de Júpiter aquí está aquí está y aquí tenemos un grupo de asteroides que se llamamos asteroides troyanos y aquí tenemos los asteroides gregos ¿sí? entonces como esto gira en este sentido lo que está acontecendo es que los troyanos están perseguiendo a los gregos como acontece en la historia ¿ok? entonces estas las navesas de asteroides se encuentran allí en puntos donde la fuerza gravitacional de Júpiter y del Sol se compensan ¿sí? si no sólo consideramos las órbitas de Júpiter si sólo consideramos el Júpiter disculpa nos vamos a tener una distribución esférica mas si consideramos el Sol que estaría por aquí por ejemplo nos podemos hallar algunos puntos en la órbita de Júpiter donde estos asteroides fican atrapados ¿sí? capturados por la combinação de esas dos fuerzas gravitacionales entonces aquí tenemos trojanos y gregos y después ya podemos pasar al cinturón de Kuiper el cinturón de Kuiper se encuentra de 30 a 55 unidades astronómicas del Sol lembrando que una unidad astronómica es la distancia entre la Terra y el Sol ¿sí? entonces estos objetos como se encuentran en la órbita de Netuno también se llaman de objetos transnetunianos ¿ok? un nombre o objetos del cinturón de Kuiper entonces esta distribución de asteroides de objetos fue predita teóricamente por dos astrónomos Kenneth Essex Egeworth y por Gerard Peter Kuiper ¿sí? mas parece que quien publicó esa teoría fue Kuiper y por eso esto se llama cinturón de Kuiper ¿sí? entonces es una dona que se encuentra en el plano de eclíptica en el plano donde se encuentran todos los planetas también tenemos el cinturón de Kuiper o sea, tenemos una distribución de disco ¿ok? o de dona porque es un disco como un buraco en el medio y la composición de los objetos del cinturón de Kuiper un poco diferente de lo que acontece en el cinturón principal de asteroides es que ellos también tienen una cantidad de gelo eso no acontece en los objetos que se encuentran en el cinturón principal que están más cerca del sol porque están más cerca del sol allí está más quente entonces el gelo no se puede se congelar básicamente en cuanto que aquí estamos muy muy longe del sol entonces podemos tener gelo ¿ok? entonces voltando a los objetos transnetunianos nos tenemos aproximadamente mil objetos la mayoría pequeños mas también tenemos cuatro o dos planetas sanóes Eris Plutado Makemake Yumea lo único que no está aquí es Ceres y todos estos otros que se encuentran aquí son objetos de mayor tamaño ¿ok? no son tan pequeños vamos a los meteoros vamos a los meteoros nos tenemos meteoros y meteoritos que saben la misma cosa pero no saben la misma cosa ¿ok? los meteoros son pequeños asteroides pequeñas rollas que coliden contra la tierra y cuando pasan por la atmósfera ellos llenan calor atrito que sea y van se desgastando o sea la atmósfera va erosionando a roya y por eso tenemos que llamamos las estrellas cadentes o las lluvas de meteoros ¿ok? ahora no todos los meteoros conseguen atingir la superficie de la tierra algunos de ellos fican completamente desintegrados en la atmósfera y no llegan hasta allá entonces si llega hasta allá el objeto que está en allá se llama de meteorito ¿sí? entonces es la misma cosa pero en diferentes estallos del camino si está pasando por la atmósfera se llama de meteoro si es la roya que está ya llegando en allá se llama de meteorito ¿ok? las cosas que están en los museos son meteoritos ¿ok? entonces tenemos tres tipos de meteoritos los metálicos los rollozos y los metálicos rollozos mas los más comunes son los rollozos que hay 90% de los meteoritos rollozos entonces estos meteoritos este ven pequeño y niño parece ven inofensivo mas otros de mayor tamaño pueden causar desastre básicamente como por ejemplo el impacto que se hace que causó la extensión de los dinosaurios de 65 millones de años atrás entonces esta extensión en masa dos dinosaurios y dos grandes animales es consistente con el impacto de un meteorito un asteroide un meteorito un cometa que sella que tenía unos 10 kilómetros de diámetro y causó una cratera de unos 200 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán no México ok entonces nos vemos aquí esto es un mapa esta es la península de Yucatán este sería el rayo de la cratera del impacto y esta es una imagen de el fondo del mar aquí es una imagen de un radar entonces nos podemos nos enchargar mucho bien mas aquí lembrando que esto aconteceu a 65 millones de años atrás nos aquí teríamos lo que ficou de esa cratera que causó la extensa de los dinosaurios entonces un impacto de ese objeto liberó una energía similar a 5 billones de bombas atómicas como la bomba atómica de Hiroshima entonces esa fuerza destructiva que tiene un objeto de este coletivo contra la superficie de la tierra entonces todo el mundo que estaba perto del impacto morreo los animales que comen animales que comen plantas van a morir y así y los que van a sobrevivir son los que mejor se adaptan obviamente y eso va a tirar de la lista los dinosaurios que eran animales muy grandes que necesitaban de mucha comida para poderse mantener entonces básicamente no estamos aquí porque este meteorito cayó porque si no podríamos tener una civilización de dinosaurios por ejemplo pero no estamos aquí los mamíferos conquistaron el planeta terra justamente porque los dinosaurios morreran por este evento de extinción masiva otras crateras no tan grandes por ejemplo esta cratera de barringer no arizona nos eeuu que ten 1,2 kilómetros de diámetro y si voces asistiramos filme Thor o martelo cae ali dentro así está esta cratera ten 50 metros de diámetro y fue causada por un meteorito de níquel ferro que fue justamente recuperado da cratera este meteorito fue famoso varios anos atrás porque se acredita que se sabe que ven do mar da un impacto en la superficie de mar algunos millones de años atrás 4,5 millones de años atrás causó el impacto levanta rojas y puede llegar rojas también esa roja ficou viajando por el espacio interplanetario y cayó en la tierra 16 millones de años en la Antártica cuando fue recuperado la composición química era consistente con la composición química de mar y fue famoso porque se hallaran fósseis de bacterias no meteorito entonces a gente comenzó a pensar si esos fósseis de bacterias en verdad vinieron de Marte eso sería una prueba de que existió vida en Marte mas nunca conseguirán probar que esas bacterias vieran junto como meteorito y no eran bacterias de aquí en la tierra que tuvieron 16 millones de años para se llorar dentro del meteorito entonces fue un poco esquecido un poco más actual en el 15 de febrero luchillo y llegó un montón de rojas más pequeñitas en la tierra donde el mayor fragmento tiene 650 kilómetros y fue tirado de este lago que aquí se ve el buraco que es el fragmento de yo ahí y en el 2015 tuvimos una queda también de un meteorito en la ciudad de Córdoba en Argentina esta es una imagen aquí está la ciudad y aquí está el meteorito y el observatorio de Córdoba fue esta imagen aquí explicando la cor del meteorito entonces dependiendo de la composición química del meteorito disculpen vamos a tener una cor diferente cuando él está pasando por la atmósfera entonces medio azul es magnesio vermelho es ferro lilá es calcio rollo es calcio sodio es amarelo y nitrógeno oxígeno entonces esta es una cor medio verde entonces voy a decir que tiene magnesio y sodio creo que si juntamos estos dos da una cor verde que está allí entonces son impactos bien más actuales que no causaron danos mas tantos danos mas fueron filmados por todo el mundo entonces son bien conocidos y por último tenemos los cometas es el último cuerpo menor del sistema solar que voy a hablar los cometas son diferentes de los asteroides y los meteoritos obviamente ellos en principio no están vindo ni del cinturón principal ni del cinturón de Kuiper sino que están vindo de una región bien más longe del sistema solar y tenemos una estructura bien diferente a un asteroide aquí tenemos una imagen de un meteorito de un cometa disculpen entonces tenemos un núcleo con una parte sólida entre 1 y 10 kilómetros de diámetro una coma que es esta bola que se forma aquí en volta del núcleo que está formada por poeira y por gas y esa coma comienza a aparecer cuando el material comienza a ser esquentado o sea cuando está perto del sol y eso acontece cuando está aproximadamente al dobro de la distancia de la sol que son dos unidades astronómicas y después tenemos las caudas sí típico del cometa tenemos el cometa y la cauda y la cauda en la verdad no es una sino que son dos tenemos una cauda de gas y una cauda de poeira la cauda de gas es esta cauda azul y la cauda de poeira tenemos una cor más amarela y eso tiene que ver con la composición química obviamente esta cauda se forma justamente por el vento solar como si estamos así como cabello y estamos en frente de un ventilador el vento del ventilador va a ir así y nuestro cabello va a ir para atrás lo mismo acontece como el cometa el sol está de este lado jugando partículas y radiación y así se forman las caudas y así se forman la cauda de gas está formada principalmente por monóxido de carbono interagiendo con las partículas del vento solar y por eso tenemos esa cor azul que es monóxido de carbono y la cauda de poeira también interagiendo con el vento solar está formada por partículas de roya de poeira básicamente y por eso tenemos una cor más amarela ok entonces un cometa bien famoso es el cometa Halley el cometa Halley el cometa Halley no fue descoberto por Halley pero Halley se dio cuenta que el cometa que él estaba observando era el mismo cometa que los chineses habían observado antes entonces él conseguió decir que es el mismo objeto que está nos visitando cada 80 y pocos años entonces este es el cometa bien estudado y una imagen aquí de la última pasaje de la última vez que él estaba en Pertiño del Sol otro cometa que yo gosto de hablar es el cometa Schumacher-Levy 9 que en 1994 conichió contra Júpiter cuando él estaba vindo principalmente él iba a ir iba a pasar Pertiño del Sol e iba a ir embora mas él se encontró como Júpiter en el camino entonces la verdad lo que sucedió fue que él se aproximó a Júpiter aquí la verdad tenemos una imagen de Hubble esta es una imagen de Hubble y esto no sé mas esta sí lo que sucedió fue que el cometa fue se aproximando a Júpiter él se quebró él se quebró en varios pedazos y después esos pedazos fueron colchiendo contra la superficie de Júpiter este sal es una imagen que básicamente está metiendo el calor entonces los puntos de impacto aquí y aquí es justamente donde los pedazos del cometa impactaron contra o Júpiter diferente a lo que estamos hablando decidimos enxergar esa nube mas los cometas existen tienen que vir de algún lugar entonces se halla que ven justamente de esta nube de Oort que es la otra parte del material que ficou justamente de la formación del sistema solar ok entonces pueden ver este punto allí sería el tamaño del sistema solar en relación a la nube de Oort ok y obviamente esta nube la existencia de esta nube fue propuesta por Jean Oort en 1950 y por eso se llama la nube de Oort ok entonces si ustedes descubren alguna cosa o hacen alguna predicción que funciona pueden votar el nombre de ustedes las cosas entonces lo que acontece es que la interacción gravitacional con alguna estrella o con alguna cosa hace con que algún núcleo el cometario sea desestabilizado y llegado para el interior del sistema solar o sea para cerca del Sol entonces cada vez que el cometa viene de longe le pasa cerca del Sol y después va embora y cada vez que ese cometa pasa por allí va perdiendo un montón de material por la cauda y por la coma también porque todo ese material de la cauda no es recuperado después entonces con cada pasaje con cada pasaje es una zonchina que en verdad ya estaba junto con una navesina que se llama Rosetta entonces la misión Rosetta tuvo toda esta misión de posar en un asteroide el nombre de asteroide es muy difícil no me lembro pero dos nombres rusos entonces pueden buscar en internet y esto es obviamente una representación artística de cuando de cuando la zonchina filiae iba a posar en la superficie del cometa pero aquí por ejemplo esta es una imagen de la sonda filiae entonces esta cosa que está aquí es el panel solar de Rosetta ¿sí? y esta es la sonda filiae caiendo para la superficie del cometa que es este que está aquí ¿sí? entonces ella consiguió posar en la superficie del cometa hizo un montón de estudos el cometa pasó ya del Sol entonces comenzó a formar su acoma y su cauda y la zonchina filiae obviamente fue destruida porque estaba muy cerca del Sol mas la vecina Rosetta consiguió acompañar toda la vuelta del cometa acompañándolo volando percino de él y una cosa muy interesante es que el pessoal de la misa Rosetta pensó lo que podemos hacer es intentar posar a Rosetta lo cometa ya está allí ya está estudando cometa antes de que acabe toda la energía vamos a intentar pousar a otra sonda allí no cometa no sé si les tentaran hacer eso mas era un plano ¿por qué es importante estudar los cometas y por qué es importante estudar los asteroides? pero lo que hablé casi a lo largo de toda la aula esto es lo que quedó la formación estelar estudando con posición química de los cometas y de los asteroides nos tenemos información de cómo el sistema solar era cuando estaba se formando es como un registro como hacer paleontología del sistema solar es muy importante saber por ejemplo si estos objetos tienen agua para saber la origen de agua si tienen moléculas orgánicas para saber la origen de la vida y también de cómo se formó nuestro sistema solar por eso creo que esta misión para estudiar un cometa y las anteriores incluyendo una para estudiar el cometa Halley son muy importantes para conocer lo que sucedió antes de que estuviéramos aquí en la Tierra con esta imagen voy a terminar la aula de hoy con esta imagen en la Tierra grande es un lugar que haya